Roy Bencosme Rodríguez representando a nativos, representando a un grupo de ciudadanos, que aunque usted los vea muy serios y haciendo mucho ruido, quieren este país y quieren que sea mejor. Y además, Roy, el hombre dueño de la bodega, yo quiero ir a la bodega, doble de él. Ya están invitadas, nos vamos a reinaugurar pronto. Claro, hay que ir para allá. Tú le hacías una pregunta antes del cambio. Que cuando ellos van en carretera. Si le tenían miedo a los vehículos, ¿ok? Un vehículo que va detrás de ustedes tiene cierto respeto a que no chocarlo, que no se atraviese. Lo que pasa en ese sentido es que, por ejemplo, cuando vamos a informaciones de Z, y somos un grupo grande, entonces nosotros tenemos que andar un poquitico más rápido que los carros. ¿Por qué? Porque muchos carros se acercan a tomarnos fotos, curiosos, a saludarnos o a tomarse fotos o a hacernos señas. Y eso es un peligro para nosotros. Lo que hacemos es que los rebasamos a ellos y no los dejamos que se peguen a nosotros. Mucha gente son imprudentes y aceleran y se meten en el centro. Para eso hay un capitán de ruta, que son tres, uno de alantero, un trasero y un flotante. Se encargan de sacar ese vehículo y hacerle ver que no puede estar con nosotros porque es un peligro para nosotros. Ya ahí viene una pregunta o casi la respuesta. Ustedes diseñan unas rutas, o sea, para tener un motor de esa categoría. No es que yo lo enciendo, lo compro porque tengo el dinero, lo enciendo y me voy. Hay unas rutas específicas y hay una forma como si fueran los aviones que tienen que volar de... Una bitácora de vuelo. Exacto. Hay algo así. Bueno, siempre hacemos las reuniones los miércoles y decidimos hacia dónde queremos ir, para dónde vamos, si queremos playa, si queremos río. Sí, sí, no, todo, todo. Hay un capitán de ruta, hay un... Por ejemplo, nosotros fuimos por rango. Los cinco fundadores van adelante siempre. Yo siempre soy el tercero porque yo tengo mejor vista en la tercera posición. Porque yo fui capitán mucho tiempo y ya hay personas que son capitanes ahora. Entonces yo me quedo en tercero vigilando. Entonces hay uno que se queda detrás, vigilando a todo el mundo, porque somos 56 motores, imagínate. Y a veces tenemos que dividir el grupo en dos para no dañar el tráfico en la ciudad. Por ejemplo, cuando entramos a Romana, que es un tapón que se hace ahora mismo, hay que dividir el grupo en dos para no dañar el tráfico ni el tránsito. ¿Qué velocidad máxima tenemos? Nosotros tenemos una velocidad crucero de 70 millas, que es como 110, eso es lo normal. Ahora, en algunos tramos aceleramos mucho porque podemos hacerlo y para eso son los motores, pero la velocidad crucero son 70 millas. ¿Y la seguridad? La seguridad, tenemos los cascos, las botas, los pantalones, las chamarras, los jackets, las señas todas para rebasar, para si viene un policía cotado, si hay zona escolar, hay señas con las manos que se hacen. Por eso te digo que hay que aprender. La formación de Z es para que el primero, el último pueda ver el primero y el primero pueda ver el último, pero le pego el retrovisor, se van así. Te ve toda la fila completita, no hay que tú no veas fulano, es todo se ve. Es toda una filosofía. Claro, claro, es porque es un efecto dominoso y un motor se cae, entonces si estamos en Z solo se cae el que le sigue, no se cae en los otros. ¿Y los carros, los conductores de vehículos en nuestro país los respetan? Mira, este país para manejar, inclusive en vehículos, es peligrosísimo, aquí se maneja muy a la defensiva. No, claro, y tú me preguntabas ahorita si yo me compro un motor y salgo por ahí, mira, eso ha pasado muchas veces con mucha gente con dinero, se compran este tipo de motor, ese motor tiene un frenado muy diferente a los motores normales porque pesa 700 kilos, tiene un acelerado fuertísimo, entonces hay gente que se ha comprado motores y han fallecido lamentablemente, o se han tenido problemas con accidentes y eso, porque para montar Harley hay que tener no solamente conocimiento del motor, sino del vehículo, de la Harley. Y irse despacio, por rutas fáciles, por ejemplo, Santo Domingo, San Cristóbal, o el Malecón los domingos, cuando usted aprenda ya bien el frenado y todo eso, usted se integra a un grupo y empieza a coger como un rookie, como un nuevo, un recluta, a ver cómo son las curvas, cómo son los frenados y todo eso. ¿Nadie roba una Harley aquí? No. ¿Esa es una ventaja? No, aquí no. Porque es muy fácil descubrirla, a menos que la desguace. Es que la pueden desguazar, que son motores muy personalizados, creo que nada más hubo un solo caso y creo que fue... Roy, pero este es un hobby costoso, ¿verdad? Sí, tiene su costo, pero para algo trabaja uno, para hacer... Yo, por ejemplo, para mí es una terapia ir a coger un día a la Harley, que no lo puedo hacer todos los días por mi trabajo, pero irme, por ejemplo, yo he ido a Haití y he venido el mismo día a Puerto Príncipe, y el coge se fue tan lejos de Haití, bueno, eso es facilísimo, el motor tú no coges tapones, tú no coges peajes, no coges nada y llega rapidísimo. Entonces, ¿cómo unos individuos como ustedes se fijaron en una iglesia que necesitaba repararse? ¿Cómo fue esa historia de amor? Sí, bueno, esa historia de amor viene a través de que nuestro lema de honor, respeto y hermandad, siempre hacemos los aniversarios y sacamos parte de los recursos para hacer algo. Nosotros apadrinamos unos niños en Ato Nuevo, que son muchos niños, son como 400, todos los diciembre les llevamos muchos juguetes, lo que hacemos es un toy rum. Eso lo hacen nativos, pero nos apoya toda la comunidad, todos los grupos. Ahora mismo la comunidad está tan unida, que si por ejemplo los lamas o el hot o las amazonas hacen algo, todos los apoyamos. Eso es lo bonito de lo que está pasando en la República Dominicana, por eso que hay tantos grupos ahora. ¿Hay en las provincias también? Sí, 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 claro, en Moca hay, en Maní están los caimanes, en Moca están, en Santiago hay como cinco, están los soletos, los arracavacas, hay muchísimo, en Higüey, hay un, en Bávaro. Yo dije por Punta Cana. Sí, en Bávaro, en Bávaro están nativos MC, los Navorea Chapter, que son seis empresarios, y el grupo ha crecido mucho, o sea, el hobby del motociclismo a nivel de Harley y de Corredora ha crecido mucho. Y por suerte, estamos muy unidos y estamos siempre dando charlas de cómo manejar, cómo cuidarse, todos los grupos unidos. Entonces la iglesia, ¿cómo lo...? Ok, la iglesia llega porque el señor King Sánchez, yo le dije, mira, King, este año queremos hacer algo bien grande, como ya estamos como marca país en Santo Domingo, nativos en sí pertenece a la marca país del Clos de Santo Domingo, todos nuestros aniversarios son en la plaza. Ay, y usted, excusame, ¿ustedes tienen contacto con otros clubes internacionales? Claro que sí, nosotros bajamos todos los años, cinco o seis veces a Daytona, yo le he dado la vuelta a Estados Unidos en grupos con interclubes, porque también ha surgido un grupo, ahora, La Logia, que es mi amigo, el Fokker, que es el único grupo que llama a todos los miembros, vamos el sábado para estar al sitio, uno o dos de cada miembro se juntan y se van 70 motores para, por ejemplo, Cayo Arena, o para la Romana, para que te des cuenta que lo unido que está la comunidad. Entonces la iglesia llega, yo le digo a Sánchez, mira, queremos hacer algo con la ciudad colonial, ¿qué te parece el padre Villini? Me dice, no, el padre Villini ya le invirtieron muchísimo dinero, ya está renovado, ahí no hay nada que hacer. Y yo, bueno, pues búscame una iglesita que esté malo. Ah, pero mira, la tercera orden de los dominicos. Yo salgo para allá corriendo, la veo, lo propongo en la próxima reunión de nativos, porque todo lo que haga nativos se decide en conjunto, no lo decido yo ni los fundadores solos, todo es en conjunto, es un equipo de 56 hermanos, y la impresionamos, vimos la capilla y nos gustó. Y la cogimos. Tenemos fotos de eso. Sí, sí, hay muchas fotos de los daños, tiene daños gravísimos la capilla. Cuando yo subí, que me subí, yo vi los daños que tiene estructurales la capilla. Usted sabe que las palomas, los ratoncitos, llevan semillitas y hay árboles que han crecido, y las raíces ya se han incrustado en paredes tan lejos como de la cúpula hasta abajo. Ah, pero es un trabajo delicado. Sí, sí, de esta botella tienen el grueso de las raíces. Y no solo eso, sino que la filtración es tan grande que ya tiene mucho peso la cúpula. Usted sabe que eso es abovedado, eso de 1507. Ahí no hay varilla, ahí no hay acero, eso que es aprovechado. Mira, mira, ahí tenemos. Eso es una parte de la filtración, eso es agua, eso que se ve más sombreado es agua. Pero cuando llueve, llueve adentro, o sea, hay que buscarse y ahí está el... Digo, no vamos a hablar de nada negativo, porque hoy hemos estado muy positivos, pero eso ha sido descuido. Todo eso se va a reparar. Ah, bueno. No, eso no solamente es descuido, sino también la inclemencia del tiempo y la construcción. Ahí estaba el asunto de la juventud, el padre Rosario. Ahí está el padre Rosario, que por suerte y casualidad es mocano también. Yo fui alumno salesiano, él es de la patoral juvenil. Mira, ahí hay unas raíces, no sé si se la pueden ver, si se la pueden enfocar. Ahí hay matas que están llegando ya a muchísimos sitios. ¿Y quién se va a encargar de las reparaciones hoy? Nativos en sí. Nativos en sí tiene un equipo de ingenieros, de arquitectos, a través del Cluster Santo Domingo y del patronato cultural de la zona colonial, porque todo se hace a través del patronato. Que llega el momento de relanzamiento de la zona. Exacto, ya están invirtiendo mucho la zona. La zona tiene un protocolo, tiene su arquitecto para todos esos asuntos y tiene la parte del patronato que vigila todo. Por ejemplo, en esa capilla no puede ir nadie a pegar cementa ni nada, porque tiene que poner el mismo color que tenía, la misma estructura. No se puede poner ni tejas asfálticas para filtraciones porque lo dañaría, sino una fibra especial que es transparente. Lo primero que hay que hacer es fumigar y sacar las raíces. Desde luego. Ese es un trabajo enorme. Pero mucho dinero necesariamente. Sí, sí, sí. Nosotros hicimos mucho daño, mucho daño. Inclusive queremos ya a lo interno de la capilla también repararla, pintarla, porque ahí hay muchísimos jóvenes que dan clases, arte plástica, locución. Son sitios de reunión de la juventud sana que necesita y que no tiene otro lugar. Y la pastoral juvenil está metida ahí. Mira, esa foto, dale al interior. Impresionante. Dale para atrás, Carlos. La raíz de esa, el tamaño de esa foto, esa raíz, la de la pared, la de la pared. La otra. Ese fue el escrito que salió en el listing diario. Eso fue un escrito de King Sánchez muy lindo de los tres Juanes. Para recabar fondos, yo tengo entendido que ustedes hicieron una rifa. Sí.